This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We might spend el dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We might spend el dinero Oh yeah We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni son night No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco white La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na, soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real about the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real about the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We might spend el dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the real about the night Toda la noche rompemos Oh yeah Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real about the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We might spend el dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit em up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-go-roof-top I am on top of the pedestal Full shot I am so sick I need medical, boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level Oh yeah That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop I'm keeping it moving, it's the narrative Now stop, do it like hoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah We put it to the extremo 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 Ritmo I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night It's tonight, let's live it up I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like oh my god Jump off that sofa, let's kick it on I know that we'll have the ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out of space, I'm losing all control Fill up my car, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up Let's do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it, ooh-ooh-ooh That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, hey Let's live it up, let's live it up I got my money, hey Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash it, smash it Like on my car, like on my car Jump out that sofa, come on Let's kick it, oh Fill up my cup, drink Mazel tov, look at her dancing Move it, move it, just take it Up, let's paint the town Paint the town, we'll shut it down Shut it down, let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up, let's do it, and do it And do it, and do it, and do it Let's do it, let's do it, let's do it Here we come, here we go We gotta rock, rock, rock Easy come, easy go Now we on top Feel the shot, body rock Rock it, don't stop Round and round, up and down Or round the clock One day, two day, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday and Sunday Get, 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 get with us You know what we say, say Party every day, party every day And I'm feeling, ooh, ooh That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Baby, ooh, ooh That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Choc, 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 qué bonito. Miren, para acá, para tomarles su foto, ya. Así que, no, no, no. Sobre el trabajo que han traído, que han trabajado desde el mes de marzo hasta el mes de julio, para evaluar el trabajo que ustedes han preparado con sus defensores y también apoyado con disparos de familia. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dejar a nuestros jurados para la evaluación. Muchas aplausos para ellos. Muy bien, chicos. ¿Este valor hidráulico en qué nos podría servir en nuestra vida diaria? ¿En qué nos puede servir? Por ejemplo, ¿en qué casos? Ah, muy bien. Nos ayudaría a poder, ¿cierto? Minimizar esfuerzos, ¿no? Poder levantar cosas, como dices tú, con facilidad. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo es que...? A ver, otra nuevamente, a ver, ¿cómo podría ayudarnos a levantar las cosas con facilidad? Más de la luz son un frango de vidrio, agua, colorante, aceite y pastillas resescentes. Lo que vamos a hacer es poner agua, poquita. Poquita agua. Luego, colorante. Colegas, en las bases dicen, ¡Todo un vídeo o un vídeo que va a presentar tu proyecto! ¡No se oscite ni cuatro niños! Ustedes ven, colegas, en el proyecto que está escrito. ¡En carrera! ¡En las bases! 1, 2, 3, 6 Skywalker, 2, 3, 7 MOSTREN, teminista, am great and speed! 1, 2, 3,instation, am great and speed! 2, 3, 9, chegom qué bonit Center 1, dedicated 2, 1, del nombre de niños. 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 1. Lo baso de decreasing 4 veces, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tomando un sabor así, tomando un café de fresa, lo abrimos con nuestro líquido de tracción echando un plato. Tomando un sabor así, tomando un sabor así, tomando un sabor así. Tomando un sabor así, tomando un sabor así, tomando un sabor así. Tomando un sabor así, 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 tomando un sabor así. Ahora vamos a usar la arena, un poco de almohada, piedra, piedras, chiquitas, sobradas y piedras grandes. Primero necesitaremos los cuatro agujeros a la pizca de la antena. Después necesitaremos la parte de atrás de la vestida de vendemos de atrás. Ahora, después les haré un poco la jugada. Ahora les haré un poco de gasta. ¡Gracias! Ahora que puede pondremos un poco de piedra. Ya agarramos los granos. Ahora, como pueden ver, acá tengo el agua que yo reconozcí de mi casa. Voy a ir ahora a desecharlo. Ya esperamos unos cuantos segundos. Y como podemos ver, acá hay agua linda. Este agua lo podemos ver con el agua. Y como podemos ver, acá hay agua linda. Este agua lo podemos utilizar como para lavar platos, lavarse las manos, lavar ropa para fumar. Pero es más recomendable hervirla porque todavía no está siendo aquí. ¡Gracias! Vamos, vamos allá. Por favor se queda la luz en la boca. En su calcio en la boca. La coluna. La coluna, la coluna, la coluna. Y la coluna del agua. Y la coluna. ¿Qué podemos ver, por qué no siente la planta? No, nudos, ni siquiera la planta antes. Mientras, no, ni siquiera la planta. Y abajo, la coluna. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. moto eléctrica de qué grado son primero de moto eléctrica ya estamos casi listos para la feria de ciencia están nuestros chicos ya casi preparados ellos con su material respectivo para la sustentación del área de ciencia tanto sociales como el área de ciencia y tecnología y están todos los chicos se esconden pero ahí están ellos listo con todos sus proyectos respectivos para la sustentación de su problemática como solución tecnológica o también indagación científica o descriptiva los profesores preparando lo último ya para poder de esa manera iniciar ya nuestro nuestra gran feria de ciencia eureka 2024 la gente para la gente para la gente para el camino de la zarita ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!